Aprendí que del amor no sabes nada, solo sabes lastimarme a mí Dicen que del karma ninguno se escapa, yo sé que también te tocará a ti Al principio todo pintaba muy lindo, pero me enteré quién eres al fin Todo lo que prometió desaparece, como el disque amor que siente por mí Momentos de felicidad te suelo dar, luego te alejas y yo empiezo a especular Muchos pensamientos malos empiezo a imaginar, más sin embargo pregunto y la respuesta no me da Dígame, dígame, ¿qué es lo que hago mal? Todos estos años no los quiero desechar, por peleas sin sentido te quieres alejar Es lo más estúpido que yo había llegado a escuchar Aprendí que del amor no sabes nada, solo sabes lastimarme a mí Dicen que del karma ninguno se escapa, yo sé que también te tocará a ti Aprendí que del amor no sabes nada, solo sabes lastimarme a mí Dicen que del karma ninguno se escapa, yo sé que también Las mentiras más hermosas, las pasé contigo Un golpe emocional, me dejaste muy herido Que eras bien bandida, me decían mis amigos, como siempre no hice caso Y jugaron conmigo, lo nuestro en realidad nunca fue amor Tú simplemente engañaste al corazón, tu fiel más afectado en esta peli de terror Te fuiste y te alejaste el flow espuma del vapor, del vapor, yeah Aprendí que del amor no sabes nada, solo sabes lastimarme a mí Dicen que del karma ninguno se escapa, yo sé que también te tocará a ti Aprendí que del amor no sabes nada, solo sabes lastimarme a mí Dicen que del karma ninguno se escapa, yo sé que también te tocará a ti Aprendí que del amor no sabes nada, dímelo, dense el HDB, yo guay, yo Dicen que del karma ninguno se escapa, yo sé que también te tocará a ti Dímelo, baila en Fresh, MC Tinta, desde el laboratorio, papi Dicen que del karma ninguno se escapa, yo sé que también te tocará a ti Se le clave y que produce Dicen que del karma ninguno se escapa, yo sé que también te tocará a ti